Pues nada, de vuelta a la prisión con la manca. Vamos para allá. Esta vez sí que conseguiremos salir de la cárcel. Pero si aún no hemos intentado ni una vez salir. Bueno, ahora sí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tienes que entretener al guardia. Vale, Ale, viene un guardia. No hagas nada. Vale, ahora. Ahora. Corre. Corre, corre, que te va. Ale. Pero... ¡Es que eres un huevo! ¡Es que eres un huevo! ¡No! ¡No tienes que hacerlo todo de una! ¡Tienes que ir poco a poco! Vale. ¡Bulva! A la que te digo que te va, tienes que parar. A ver, corre, ahora. Oye, señor guardia. Corre, que va, que va, que va, que va. Uy, he estado haciendo pipi. ¡Está haciendo pipi! Vale, ahora corre, corre, aprovecha, aprovecha. Está haciendo pipi. No tienes que decir que te estabas toqueteando. Viene por otro lado. ¡Hazlo bien! ¿Tienes un segundo? Sí No puedo dormir, ¿Tienes un libro que puedo leer? ¿Qué me parece, un librario? ¡Para, para, para, que viene! ¡Para! ¡Coño, que pares! ¡Que te vayas a dormir! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que se va! ¡Es tu oportunidad! No sé qué estás haciendo, pero lo que hagas hazlo rápido ¡Oh! ¡Mierda! Espera que lo tenemos que hacerlo al revés Va, vamos a flipar, ¿eh? Por favor, avísame cuando venga ¡Viene alguien! Vale, pero tienes que distraerlo Cuando deje hablar contigo es cuando me tienes que avisar ¡No, quédate allí! Espera, que bien A ver Paco ¡Ey, guarda! ¿Qué quieres? ¡Dale, déjalo! ¡Mi cama está rompida! ¿Qué quieres que me haga sobre esto? ¡Quiero que te arreglarlo! ¡No es mi problema! ¡Vale a dormir! ¿Cómo que me acueste? ¡Que te va, que te va, sal, sal! ¡Vale a dormir! ¡Sí, señor! ¡Vamos a tomar un leque! ¡Joder, no puedo ni echar un meo, macho! Vale, vale ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Vale a dormir! ¡Venga, venga! ¡Se me ha faltado uno! Vale, tranquilo, 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 tranquilo ¿Vale? He estado practicando durante años en mi cuarto para esto Esas revistas que escondía Esas fotos que vi ¡Pues habla con él! A mí que me cuentas, entretenlo ¡Vale! ¡No eres italiano, liga con él! ¡Paco! ¡Que se llama José! ¡Paco! ¡Paco era el otro! ¿Cuánto ganas? ¡Vale, acabé, acabé! ¡Ellio! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Todo bien! ¡Vamos a esperar hasta que las luces se den! A lo mejor me he quedado dormido No me jodas Te voy a despertar en plan monstruo Debajo de la cama, eh También te digo ¿Por dónde viene el agua a estos retretes? Vale, vale Vamos para allá ¿Cuál es? Pero estoy gordo, no sé si voy a entrar por ahí, eh Entré, entré Hombre, pero sería bien que lo tapara Hombre, yo le hablo tapado, no sé tú Uy, qué culito tienes Gracias, a vosotros y yo para no olvidar Ese culito que no pase a mí ¡Pero muévete! Vale Mete ahí la mano, a ver qué pasa Mis pensamientos impulsivos ¿Nos podemos? ¿Tenemos forma de salir de aquí? ¿Va a correr en qué botón era? A ver Ah, coño Ay, Paco Me estoy rayando porque no sé cómo podemos hacer esto Tiene que haber algo que podamos hacer Aquí Ayúdame Corre Pinche vaga No hay más hada, eh Poco se ha dado Pero si todo lo hice yo Ven aquí, ventilador Puto Te voy a meter en mi cosita Rápido, pasa Que suelto, eh Suelto Que me apagues el ventilador ¿Cómo te ayudo con la puerta? Gira la cámara, hija Que gires la cámara Y busques una forma de apagar el ventilador Yo me quedo aquí esperando Yo que sé Puedo pasar Por lo menos Yo que sé A ver Vamos a abrir esta puerta ¿Te imaginas que justo Esto fuera una puerta A la sala de los guardias? ¿Qué pasa, bros? ¿Te imaginas? Es una larga camino Sí Vamos a necesitar algo Para ir abajo Sí, lo hacemos Espera ¿Qué armario? Si eso es un tubo de ventilación O un pilar ¿Por qué? No quieren cazona Nooo Te metes tu dentro la ropa sucia eh ¿Entonces que? El guardia lo inspeccionó y luego traerlo a la puerta de atrás ¿Que significa que se van a inspeccionarlo? No te preocupes, no se vea demasiado difícil A lo largo de que estemos cubriendo en algunas piezas deberíamos estar bien ¿Ok? Para ser guardia uno de los requisitos hay que tener un mostacho Mira que pedazo narizón tienes Entonces yo puedo ser guardia, tengo mostacho Si soy un guardia encubierto Ah, planchar Ah no, esto no es planchar eh Ok, ¿que tengo que hacer? ¿Llevarse la lavadora o a lo mejor? No, pero hay que dar papá Espera la última Pégale Siempre tengo una pelea Hey man, estoy concentrando aquí, ¿que quieres? Ok, no te preocupes Bueno, esa nave está a sal, ¿no? ¿Que quieres? ¿Has hablado con el otro chico en aquí? ¿En suelo? ¿En suelo? Eh, ¿dónde van las aves? Entonces, eh, cuando estás terminado aquí, ¿dónde van todas estas piezas? No, si no, no te preocupes a ese chico en vez ¿Tapa que cojones quieres que te pregun... Subnormal Voy a hablar con la gente, a ver si me dicen algo ¿Que eres un idiota? ¡Esto suena! ¡Vale! Estoy bastante seguro que hay cosas peoras que hacer en este dump ¿Oh, sí? No creo que así, hombre Entonces, ¿qué preferirías hacer entonces? Todo lo que me dejara solo Soy Sir Ramp ¡Ey! ¡Dale tu carta! ¡Sí, sí, bien! Eh, vale Tengo que hacerme con un carro Mi carro... Me lo robaron anoche Vale, las sabanas creo que tenemos que dejarlas porque te tenemos que tapar Porque yo ya te digo que no me voy a meter en el carro ¿Vale? ¿Vale? Hey, hombre Puedo usar una de esas cartas de atrás Eh, claro Si, dame un número, por favor Vincent Moretti 3465 ¿Vale? Vincent, Vincent... No, no hay Vincent aquí, sorry ¿Vale? Eh... Yo tengo que hacer aquí ¡Shh! 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 ¡Estamos muertos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muerto! ¡Pues mirame el paquete mientras te tapo! ¡Pues mirame el paquete mientras te tapo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pues mirame el paquete! ¡Shh! ¡Shh! ¡Suscríbete! Vale, cubra a ti. Ok, veamos lo que tenemos aquí. Ok, veamos bien. ¡Suscríbete al camino! ¡Ah, que te lo llevan sin mí! Ok, es hora de salir de ese guardia ahora. ¿Qué estás haciendo? ¡Va de la mierda para trabajar! ¿Puedes ver que hay una pelea que está pasando ahí? ¿Dónde? Las personas ahí. ¿Qué? No están peleando. ¡Hasta de mentir y vuelve a trabajar! ¡Hasta de mentir! Tengo que hacer que se peleen. Me cago en todo. A ver. Me estoy mareando. Vamos a provocar a este tonto. ¿Crees que está bien? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha dicho algo sobre tu madre. Y déjame decirte que no fue muy bonito. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás hablando de mierda de mi mamá? No le doy a mierda de tu mierda de mi mamá. ¡Van! 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 ¡La bombarde! ¡Van! ¡Dejame! ¡Fuera de tu camino! ¡Van! ¡Van! ¡Suscríbete! ¡Apagamos a los demás! ¡Stop! Podría ser capaz de descargarlo con la ayuda de Vincent. Podría ser capaz de descargarlo con la ayuda de Vincent. ¡Corre! Izquierda, 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 izquierda. Solo tenías una puerta en pantalla. Vale, ahora sin que te vea... Tienes que abrirme. Rápido. Corre, cruza, rápido. Ahí está la venta. Ahora tenemos que poner las sábanas dentro. ¡Venga! ¡Vale, rápido, dame sábanas! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy viniendo! ¡Está caliente! ¡Ya está! Solo tres sábanas. ¡Suficiente para irnos! ¡Vuelven a la parte guay! ¡Escapar sin que nos pillen! ¡Magia del guión! Vale, a ver, estamos aquí. Vale, eso debería hacerlo. Sí, esperamos. ¿Qué los pruebas tú? ¿Tú o yo? Pruebalo tú. Ahí está. Prueba tú primero. Si te mueres, te mueres tú. ¡Eso! ¡Vamos a probarlos los dos a la vez! ¿Qué podemos alir, Sal? ¡Oh, mierda! Vale. Vamos a investigar qué encontramos por aquí. Vale, aquí tenemos algo para abrir entre los dos, ¿eh? Una hormigonera... ¡Eh, sillas! Vale, pero ven aquí, ven ahí. Este por el otro lado. Vamos a ver si podemos abrir esto. ¡A fuerza, coño! Vale. ¿Qué? ¿Qué me ha dicho? ¿Estás bien? ¡No me digas! ¡No te lo acabo de decir yo ahora, asumno... ¡Pfff! No veo mierda aquí. ¡Ah, lol! No, la linterna tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Puedo obtener una linterna por aquí? Deja haber una linterna por aquí, digo yo. ¿Cómo se pide la linterna? ¿Cómo se pide la linterna? ¿Me la das? ¿Cómo se pide la linterna? ¿Me la das o no? No. Venga, baja. ¡Ah, lol! ¿Qué es un tobogán esto? Ven aquí. ¿Cómo se pide la linterna por aquí? ¿Cómo se pide la linterna por aquí? ¿Cómo se pide la linterna por aquí? ¿Está todo oscuro? Es por eso necesitamos algo de luz, Leo. ¡Sombroso! ¿Eh? Estoy preocupado de que piensas que la linterna por aquí es inteligente. ¡Hey! ¡La agua está siendo lavada! ¡Va a ver si se puede encontrar una abierta! ¡Cruza, pendeja! ¡No te jodes! ¡Esta agua huele como mierda! ¡Argh! ¡No te jodes! ¿Estás siendo divertido ahora? No, estoy solo diciendo factores. Estás esperando en la actual mierda. ¡F*** a ti, hombre! La próxima vez no seas tan pringada y vente para acá. ¡No! Tengo una puerta pero está cerrada. ¡Hey, Vincent! ¡Puedo venir aquí! ¡A ver, dale! ¡A ver, dale! Un salón aquí, Leo. Parece que ese ha parado la agua. ¡Vincent, envíame la luz de la luz! ¡Vincent, envíame la luz! ¡Es un italiano tonto! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¿Tienes un truco en tu espalda? Afortunadamente no. ¡D*****! Me acabo de tocar el culo Bribón Pero lo vamos a dejar por aquí Porque ya llevamos Media horita casi Así que espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Así que ya sabes, me tienes que coger la herramienta Chao, chao